No hagamos ruido, no podemos estropearlo todo, no ahora, estamos a punto de llevar nuestro país a lo más alto. Cierto, no podemos estropearlo ahora, este artefacto acabará con todos los problemas de nuestro país. El año 2071 empezó de la peor manera posible. El gobierno de la dictadura de Midland, Estela Rojas, le declara la guerra al pequeño Estado de Mildred. El motivo que llevó a Estela a realizar esta declaración fue el asesinato de unos reclutas de la guardia presidencial de Midland por parte de un grupo rebelde lautraniano llamado Cleventes, tras el robo del valioso cubo que los cuerpos de seguridad de lautran guardaban con recelo. Uno de los integrantes de ese grupo, Thomas, acabaría siendo uno de los últimos supervivientes del genocidio. Comandante, lo tenemos. Estupendo, tráiganlo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Eres tú aquel supuesto y misterioso héroe que ha causado tantas bajas en mis filas? No, tu ejército se desmorona solo, porque no tiene un propósito noble. Sí, sí, no empieces con tu papelito de héroe honorable. Ya eso no impresiona. Lo que dejó de impresionar fue... ¡Patético! Silencio, no quiero escucharte, solo quiero verte sufrir. Silencio, no quiero escucharte, solo quiero verte sufrir.